Bueno, mi nombre es Iris Otaño, soy directora del Centro de Disección Artística Nº5, Sara Lauría, que es el centro donde se desarrollan disciplinas artísticas en San Martín de los Andes hace casi 40 años. El año que viene cumplimos 40 años. La escuela tiene además un vicedirector y un pequeño equipo que somos el equipo directivo. Para una escuela que tiene hoy unos 900 alumnos. Por un lado, lo que todos hemos atravesado todo el año 2020 en la virtualidad, que para nosotros fue muy difícil porque, imagínense que dar teatro, folclore, cerámica a través de la virtualidad es casi imposible. Y entonces, bueno, fue muy desafiante transitar la virtualidad. Obviamente que hubo mucho desgranamiento. La gente optó por volver cuando estemos en la presencialidad y demás. Y, bueno, todo este año, digamos, tuvimos una mague de presencialidad en abril, que duró dos semanitas, donde toda la comunidad después volvió a fase 1. Y después, llegado a la mitad de año, ya estaba todo dispuesto para que el 9 de agosto volviéramos a la presencialidad de las últimas escuelas que volvían a la presencialidad dentro del sistema educativo neuquino. Cuando, bueno, sucede que el 29 de julio Camusi procede a retirarnos el medidor de gas. Este espacio, Mariano Moreno y Brown, es compartido por dos instituciones. El CIAR5 y el CSP19, lo que antiguamente era el CEPAO. Compartimos un mismo medidor de gas y de luz y de agua. Una sola propiedad. Bueno, entonces el director del CSP19, ante reiterados pedidos a mantenimiento de que venga a revisar olor en la cabina y desperfectos en artefactos y situaciones de pérdida, y no encontrando respuesta, bueno, llamó a Camusi. Camusi determinó de que había pérdida, de que había muchas cosas por arreglar y retiró el medidor. Esto sucedió el 29 de julio. Nosotros estábamos en presencialidad el 9 de agosto. Esto no pudo suceder. Bueno, y de ahí empezó todo el capítulo de empezar a hacer la gestión para que empiecen las obras de reparación. Unos 10, 15 días después vino mantenimiento escolar con el matriculado para hacer el diagnóstico de toda la situación. Esto es un edificio antiquísimo, o sea, edificio del año 30, con sucesivas especificaciones y arreglas, ¿no? Y bueno, se hizo el diagnóstico, se determinó que la obra excedía totalmente la capacidad de mantenimiento escolar y entonces se hizo un informe y se procedió a derivar la obra a Neuquén, a lo que es Obras Públicas de la Provincia. Todo esto entró en un camino burocrático de esperas y de llamados y de notas y de reclamos, donde durante dos meses se nos contestó de que el trámite estaba en marcha y que el convenio para delegarle la obra desde Neuquén al municipio y que la pudiera hacer con fondos de provincia estaba, 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 estaba firmarse, el convenio estaba casi listo, estaba, pero nunca se dio. Así llega septiembre, octubre, noviembre. En el medio, bueno, la gente nos habrá escuchado en distintos medios, en radios, en periódicos digitales. Sacamos una nota en el Río Negro alrededor de septiembre y en noviembre hace un, sí, va a ser un mes ya otra vez, sacamos una segunda nota en el diario Río Negro, donde ya fuimos un poco más contundentes y nombramos a los responsables. Bueno, se los, bueno, se los nombró con nombre y apellido. ¿Qué pasa? Que esta gente que tiene que hacerse cargo del estado de esas escuelas no responde. Bueno, inmediatamente recibimos llamados. Entonces, nos llamaron de Neuquén, un diálogo así como, bueno, nos vamos a ocupar. Y entonces, se decidió desde esa oficina de obras públicas que se iba a resolver de otra manera. Ya que el convenio estaba trabado porque aparentemente había algunas cuestiones administrativas que no estaban claras en relación al edificio y al Consejo de Educación, si le pertenece, si no le pertenece, si es del municipio. Entonces, él decidió que lo solucionaba de otra día. Y entonces, hace unas tres semanas, volvió a aparecer una segunda empresa para iniciar la tarea. Y ahí estamos, otra vez, vino la empresa con su matriculado a volver a hacer un diagnóstico, hacer todo el plano nuevo de tendido red, porque hay que hacer toda la red de gas nueva, y hacer todo el sistema de calefacción que va a cambiar a agua. Y ahí estamos, otra vez, a la espera de que empiece la hora. Julio, fin de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, y ya estamos entrando en diciembre. Y todavía no arrancamos. Entonces, yo ya estoy como sospechando o teniendo temor por el inicio del año que viene. O sea, porque no es nada más el CIAR, es el CCP. Son instituciones complejas en construcciones que son complejas porque son incincadas, son viejas, donde tocas algo se empieza a romper otra cosa. Los caños son de galvanizados. El otro día veíamos que todo lo que alimenta el tanque, hay que cambiarlo todo también, porque abrimos las canillas y el agua sale marrón. Entonces, eso no puede alimentar las calderas. O sea, todo se va haciendo más grande, ¿no? Es como un auto viejo, donde tocas una cosa y empieza... Y bueno, entonces el temor es ese, que el inicio de las clases del año que viene, ya van a ser dos años que esta escuela, uno entra acá y ustedes lo han visto. Cuando llegamos acá, la gente pasa por la vereda del poder. Ah, esta es una casa abandonada, es tristísimo. A mí cuando entro acá es como que se me hace un nudo en la narganta. Así que así estamos. Bueno, la participación de la gente, nosotros sentimos que la escuela es muy querida. Cada vez que los que estamos referentes en la escuela, circulamos, vamos a la calle o sale una nota en un medio digital, los comentarios y la gente que te para y te pregunta, está muy pendiente de lo que pasa en la escuela. Hemos hecho algunas actividades públicas. Hemos estado en la plaza, hemos hecho una intervención en el cartel de San Martín de los Andes en el lago. Hemos hecho juntadas de firmas virtuales, donde en un día y medio se juntaban 700 firmas para acompañar toda la serie de notas que mandamos a Neuquén. Pero lo cierto es que nosotros pertenecemos a la parte no formal, no obligatoria del sistema educativo. Y son tiempos complejos, viste, para toda la gente. La gente está, estamos todos como embarullados. Entonces, es difícil la participación, es difícil la constancia y es entendible. Siempre, cada vez que tenemos la posibilidad de hablarle a nuestra gente, que por favor, cuando vean que estamos juntando firmas, cuando vamos a la calle a salir, que por favor traten de hacer el esfuerzo de acompañar. Y estamos seguros que cuando nosotros convoquemos la gente aparece. Lo que pasa es que lamentablemente hay una parte que es de gestión administrativa y que es ahí de estar como tocando puertas, tocando puertas. Y bueno, la hacemos entre los que estamos a cargo de la escuela, digamos. Y la comunidad acompaña, hay una comisión de familias que acompaña totalmente. Muchas ganas de volver, claramente. Y gente que dice, no, yo si no es presencial no vuelvo. Yo quiero hacer teatro, no quiero hacer de cuenta que voy a hacer teatro. Quiero hacer teatro, quiero bailar, quiero hacer tirámica. Así que sí, hay mucha expectativa por el año que viene. Bueno, sabemos que el cierre tiene su terreno, tiene su lugar, pero no tiene su techo. ¿Qué nos puedes contar respecto a eso? Bueno, son como caminos paralelos y que por momentos cuesta sostener todo porque, bueno, no está en lo inmediato peleando para que hagan el arreglo del gas. Y en paralelo hemos tenido la primera reunión finalmente con la arquitecta que está empezando a diseñar la escuela. Esto fue también hace un mes, en el Consejo Deliberante, con participación de la Comisión de Educación y distintos actores a nivel municipal. Fue muy rica esa charla porque la arquitecta vino a querer empaparse mucho de la vida, de cómo circula la gente, de las necesidades, de cómo es la dinámica de esta escuela. Tiene muy en claro que no es una escuela como cualquier otra, no es una primaria, sino que es una escuela taller, donde la gente circula y todo el tiempo ir rotando. Imagínate, estas 950 personas pasan todo el tiempo, desde chiquitines de 5 años hasta gente de 90, todo el tiempo. Y entonces, bueno, fue muy buena esta reunión. Nosotros le dimos como todo el listado súper detallado de los requerimientos de cada espacio y se fue con eso a hacer una primer propuesta en diseño en Neuquén. Y estamos prontos a recibir esa primer propuesta de planteo espacial de la escuela. Hubo algunos escollos porque se dio un terreno hace más de 10 años con la escuela de música, ¿no? El proyecto inicial era un polo educativo, artístico, escuela de música, CIAR, CCP y un auditorio. Hoy en día, con el crecimiento que han tenido estas escuelas, como que el zapato quedó medio chico, el terreno ya está ahí al borde. Si tienes un terreno grande, entonces hay que pensar un poco creativamente la forma de los espacios y de los edificios para que puedan seguir pensándose en ese espacio. Sí quiero mencionar que por parte del municipio del Consejo Deliberante hubo toda la voluntad para que eso pueda avanzar y se emitió un comunicado de que se iban a dar las excepciones necesarias en cuanto a metros construibles y demás. Y no solo eso, sino que se logró una ordenanza de ampliación de FOS, que es el límite de metros que uno puede construir en un terreno, para que ya quede totalmente allanado cualquier problema que tenga que ver con los metros que se pueden construir. O sea que eso tuvo ahí un escollo durante el año, pero ahora estamos a la espera de que el equipo de arquitectura de obras públicas de la provincia nos devuelva la primer propuesta para poder debatir y, bueno, siempre es un ida y vuelta, ¿no? Después, una vez que esté ese diseño hecho, bueno, vendrá la parte de licitación. Nosotros ya hemos sido presupuestados dos años en el presupuesto provincial este año, o sea, para que sea ejecutado este año el dinero, que todavía no lo fue, y para el año que viene. O sea que estamos priorizados. Y, de hecho, hay un gesto, claro, porque ha venido el arquitecto en los primeros de la charla, se fue a trabajar, después de eso vino el equipo de agrimentura para corroborar cuestiones del terreno, así que se está trabajando. Esperemos en el futuro cercano ya tener como cosas concretas para anunciar. Sí, perfectamente. Sí, así estamos. Y con respecto a la obra acá, ¿tienen alguna fecha estimativa del...? Mira, recién que venía para acá estaba mandándole mensaje a la persona con la que estamos tratando, preguntándoles que el lunes arrancamos. Bueno, ahora está desmantelada la...? Lo que sucedió acá es que cuando hubo este amague de empezar y este convenio no se firmaba, había empezado a trabajar un primer equipo que desmanteló todos los calefactores porque se iba a reemplazar todo el sistema y después no avanzó ese contrato y, bueno, quedó ahí parado. En el medio, cuando se retiraron estos calefactores, nos agarramos la cabeza porque atrás de los calefactores había paredes quemadas de madera. O sea, nosotros tenemos construcción que parte de madera, la planta alta es de madera. Bueno, atrás de estos calefactores la pared estaba carbonizada, había habido grasa. O sea que estuvimos a esto de que no se nos quemara el fuego. Y ahí yo tengo que decir que son calefactores que habían recibido su revisión. O sea, yo por eso siempre como que pido que cada persona que tiene que cumplir un rol, sea el que sea, lo asuma con el compromiso. O sea, estamos en la escuela donde circula mucha gente. Estamos responsables por la seguridad de esas personas. Sea el agua que tomamos, el calefactor, el baño que usamos o el piso que esté roto donde me puedo tropezar. Así que bueno, espero que empiece la semana que viene la obra porque es totalmente... Si no, no podemos funcionar. Hoy está desmantelada la escuela. No tiene gas, está todo desconectado. En la vereda hay un boquete donde deberán no hay un medidor. Todos los artefactos están desmantelados. Y el agua hoy no se puede consumir porque sale marrón. Así que bueno, espero que el lunes arranque. Los que estamos como en la gestión pública, en este caso en educación. No sé, yo desde el equipo de trabajo del CIER todos los días peleamos para ponerle calidad. Y que la educación pública no tenga que ser como pensada que es lo de no calidad. Que tiene que ser de calidad. Entonces, los que estamos a cargo de una clase capacitados, o sea, formados, actualizados. El que está a cargo de la oficina también. El que viene a arreglar un calefactor tiene que saber qué mano está metiendo. No puede venir a chapucear. El que arregla un baño, el que arregla la conexión de agua, de luz. O sea, es necesario cada pieza. Nosotros por lo menos acá en la escuela nos manejamos de esa manera. Desde el directivo, la directiva, los docentes, los preceptores, el secretario, el auxiliar de servicio. Es un equipo donde cada pieza es fundamental y es igual de importante. Si no, no funciona la cosa. Entonces, a la gente que está arriba, y yo les pido lo mismo. O sea, entreguemos lo mejor que tenemos. Yo a veces, cuando he visto cosas acá, decís, ¿esto lo harías en tu casa cuando vienen a hacer un arreglo? Y no, no lo harías en tu casa. Entonces, ¿por qué lo hacés acá? Por favor. O sea, un poquito de amor por el otro, viste. Es eso, por ahí. Es una escuela donde circula mucho la sensibilidad, esto, el amor, el buen trato. Pero creo que se construye mucho desde ahí. Y entonces, pedimos un poco también esto. Nosotros tratamos de trabajar desde ahí. Entonces, bueno, se hace difícil. Se hace difícil. Se hace áspero, se hace inhóspito. El destrato, el descuido, el abandono. No, nadie se merece eso. Nadie. Así que, bueno. Y este año pasado fue bravo porque las escuelas artísticas no fueron priorizadas en absoluto dentro de lo que fue todo el transitar de la pandemia, ¿no? Y nosotros entendemos que el arte ahí es una llave que nos permite transitar a veces momentos hermosos y a veces momentos bravísimos. Y que nos permite poner en palabras, no sé, todo aquello que… poner en palabras, no. O sea, sacar todo lo que no podemos poner en palabras. Sería. Eso a veces que adentro es un nude y que, bueno, a través de las distintas expresiones artísticas lo podemos sacar. Y eso es muy sanador, es muy sano. Por eso también pensamos que el arte no es de los artistas en una sala de exposiciones. El arte es en la cocina, en el baño, todos los días, cuando llegas de la escuela, en la pernicería, en el colectivo. Puede suceder en cualquier momento. Es como la mirada estética y que cambia. Cambia el enfoque de la vida. Así que nosotros militamos eso, digamos. El arte en la vida cotidiana de las personas. Tenga cinco, diez, ocho… No para ser profesionales del arte. Para que nos atraviese como otra forma de transitar la vida. Una más. Por ahí, la gente que está arriba, les haría falta algún taller y estudiarlo. De sensibilizar en algunos aspectos, ¿no?